Hola queridos amigos, bienvenidos a RadiosDemac.ex Mi nombre es Cael Quesada y hoy hablaremos sobre de dónde se inventó esta gran técnica y deporte llamado skate ¿Y por qué tiene tanto impacto en la sociedad agricultura? Bueno, todo da inicio cuando los surfistas de California deciden usar tablas pequeñas conocidas ahora como Pennyboard para practicar cuando no hacían olas en el mar entonces fue tan popular andar en concreto patinando que en el mar entonces se empezaron a hacer los concursos de patinar en los años 50 ya que el skate se dio a finales de los 40 donde las empresas fabricaban tablas competían y empezaban a patrocinar a los skaters antes era muy popular hacer giros hasta que en verano por las sequías que vaya sequías que había se empezaron a meter a casas ajenas a patinar en las albercas que estaban vacías de agua ahí empezaron a dominarlas como olas en los 70 se creó una tabla más ancha para poder subir rampas y agarrarse mejor en los 80 se empezaron a mejorar esas tablas y nacieron estrellas y famosos del skate como podemos ver Tony Hawk, Rodney Mullen pero ahorita veremos un poco más de Rodney Mullen más adelante el estilo que ahora conocemos de tabla se creó en los 90 y esa tabla fue porque se empezó a patinar en la calle donde se hicieron más trucos como ahora mencionando a Rodney Mullen el padre del skate fue el que inventó el loli él dio la base a todos los trucos kickflip, hellflip, shobit y se dio mucho más popular así que quedó de cultura y vaya que los que patinamos nos trae diversión y caídas algunos lo usamos para escapar de nuestra realidad otros para divertirnos con amigos y otros simplemente queremos caernos y bueno chicos espero que les haya gustado este podcast nos veremos en otro episodio una despedida de Kyle para ustedes chao 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 Gracias.